La Guardia Civil ha detenido a 13 personas dedicadas al tráfico de drogas. Los arrestados serán miembros de una organización criminal establecida en Albacete y Alicante. En el marco de la operación Milenio, la Guardia Civil ha incautado 469 gramos de cocaína, 54 kilos de marihuana, cerca de 500 plantas de marihuana y ha desmantelado 13 puntos de distribución y venta de drogas. Además, han sido intervenidos 5 turismos, más de 100.000 euros y un arma corta. La red contaba también con tres laboratorios propios en los que elaboraban y transformaban la cocaína que posteriormente vendían en la localidad albaceteña de Alpera. En Alicante cultivaban la marihuana mediante la modalidad indoor y las cosechas eran enviadas en su mayoría a Italia y Holanda con un vehículo de matrícula extranjera y preparado con dobles fondos. Los detenidos, la mayoría de nacionalidad española, están acusados de los supuestos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal organizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!